Ya todos saben que vos sos un cabrón, la vuelta a los raras Es la pichada que te exige siempre a todos lados A eso pierda, no me importa, tengo a ti la Que la cuna llevo, pues la vuelta a la cara Y ni siquiera en el campo me la voy a sacar Y los primeros nunca te la voy a dar Es el casero que yo soy un cabrón Ya todos saben que vos sos un cabrón, la vuelta a los raras Es la pichada que te exige siempre a todos lados A eso pierda, no me importa, tengo a ti la